Música ¡Gracias! 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 No se va Muy buenas noches Grupo Grupo Me ve mis ojos dando baile Me ve mis ojos en el aire Sufirse de verdad por mí Me ve que si te vas Te buscan aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires No sé qué es lo que no te voy a mirar Ya muy no te puedo hablar No se va No se va No se va Al venir te voy Y al venir te va a contar Un recuerdo No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las noches No se va 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 con las marcas, arriba, 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 en la mexicana, arriba, 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 arriba. Que la Dios sabe, que la de todas las noches, que la Dios sabe, que la de todas las noches, Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quedate toda la vida, quédate otra vez, no es mi mala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va. No se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se va, 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 no se va. No se va, no se va.